¿Viste? Creo que yo lo moví en un disco duro de adentrado. Ahí está, como anda que está cargando si ya me estás pegando. Eh, vato. Engañoso. Malvibroso. Nightmartos. Hasta eso ya no se traba tanto. No, ya no se traba. Si ya lo dejaron mejor. Es dos años después. Eh, too late. Creo que lo estoy corriendo en 4K. Yo 1080 custom. Estoy usando el 30%. 40. Lo que sí está consumiendo Ram. ¡Ah, madre! ¿Ah, sí? Bueno, no nada más es esto. Ha de ser también el... ...el buen abajo de mí. Sí, son varios. Yo voy a caer en lo rojo. Yo también. Donde tú marcaste. Ah, vergas. Echa el lagazote. Tenemos un wey al... ...al noreste. Tengo un wey aquí afuera. Pero no sé si el wey... ...ve mi sombra. Creo que no. No debería. No debería, pero pues ya sabes cómo es este juego. Porque se supone que si yo veo su sombra está al contrario de donde está él. ¿Hay ruido? No, no. No. No, no. No, no. No me falta el animal, eh. No, no. No, no. No me falta su amigo, eh. No, no. No, no, no. ¡Ay, güey! Está por dentro No mames, está bien pendejo Escucho, pero no lo veo, güey Está hasta el fondo Vergas Aquí está en el pasillo No me fijé si lo vio o no Estaba en esta esquina ¿Ya lo viste? Chetos, güey, son chetos Pichos putos culeros Me molesta de sobremanera la UCI Está muy cabrón En cuestión de... Que disparan, pulmiza Y es el sonido Para disparar A ver... Si, si, es algún tipo de... Gracias. ¿Dónde quieres caer? ¿Hospital? ¿Novo? ¡Novo! ¡Novo! ¡No llegan! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. ¡Amazing race! ¡Amazing race! No llegamos hasta atrás. No sé. Es que a ti te gusta quedar ahí atrás. ¿Por qué eres así? No sé. Ya sé, voy a ir a esta bodega. Traigo a tres putos a mi oeste. Sí, iban a llegar a las casas que quería llegar yo. Te salvé el lenguaje. Ahí está la primera bodega. Ahí está la primera bodega, güey. Yo quedo con la segunda. ¡Ay, güey! Ok, la mira del 4. Una double penetration. TlR. 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 ¿Orgaz? Ah, ya te vi. ¿Con cuál láss el PAUD? Bueno, el tipo. Con el salto. Con el salto, le volve es a apretar el salto. La media... A medio vuelo. ¿Está allá arriba? Sí, aquí arriba Ahí es donde lo marqué Puedes saltar de aquí, así Pensé que nos íbamos a chocar Un SKS Es bueno ¿Y sobra una mira? No, traigo la del 4 ¿Checaste las tienditas? No Suelta mochila Ya encontré una, gracias Puto A mi mira, güey A ver, hasta encuentro una Había una del 3 Ahí donde caí, pero está medio caliente ¿Una holográfica te sirve? Sí, güey La que sea Está bien Bueno, te la paso o la dejo aquí Ahí voy Por ellas Aquí está Aquí está ¿Cómo le haces para ese? Cuando va saltando le vuelves a apretar el salto Ah, ok Con vuelo Tú dirás Tú dirás, nos vamos Sí, ¿no? Sí, ya creo que sí No, no No me agarro Pero no siempre se agarra O sea, hay superficies que no te vas a agarrar No Carro Ok, casco del 2 No, yo tengo Está bien lejos No, no No buscamos un carro aquí en esta coche ahorita Está abierto Pues Ajá Ajá Me voy abriendo un poquito más Voy de bait Ah, pues yo soy el que está de bait, según yo ¿Dónde hay carro aquí? Nos escucharon disparos, ¿verdad? Entre los 3 güeyes que estaban ahí Yo no escuché nada Me muevo hacia ti Subo a la montaña Dale Por acá arriba Aquí hay una SLR Yo tengo una No, bueno Déjame llevar las balas Te encuentro jeep ¿Pasó por ti o qué? No, deja llego No, deja llego No va a ser que nos chinguen No, no, ¡no! ¿Qué? ¿Qué? avancenle a ese pedacito y ahí voy por ti arriba ya toma el seguro ahí llegué otro vámonos ¿tacha o...? pues puente, ¿no? dale te juro que voy a seguir el camino por tomar asajitos así es donde... hay un mechizote madre, puenteados otro carro ¿quieres cambiar? no, dale está pasando el puente ya me cambias ¿quieres? vale vale cámbiame dirige pasando el puente cambiaba a control F1 ahí están los huelles en el buggy no 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 Hay chaleco del 2 por si te lo dañaron No, traigo uno del tripax Está dañado pero no tan fatal Traigo balas del 7 por si quieres Y aquí hay otro chaleco Aquí hay otro SLR Otro casco del 2 Lo que busco son balas del 5 Yo traigo el 60 Del 5 ¿Quieres el 7 para llevar? Pues si, si, traeme ¿Cuántas tengo? Déjame te digo Si no No, ya no Bueno Traigo 100 Sniper es suficiente Abre las cajas, eh Que te encuentres ¿Has hecho de la caja? Sí, dice Que hay unas cajas En el mundo No encuentro Sí, como si fueran de Amazon Ok Esas las Puedes lootear Relate las balitas Nos quedamos en ese A donde vas Yo creo que sí Tengo que verás Hacia dónde va a cerrar Acuérdate que Si te encuentras Una mira Sí Sí Sí, sí te digo Ah, cambio la Bison por la M4 Ok, punto rojo ¿Te sirve de algo? No, yo tengo ¿Qué es eso? Una del 3 ya ¿Cómo? Ya tengo una del 3 Ah, bueno No, yo tengo Ah, estamos cerca Sí, pero pues vamos a atinar A los otros güeyes Que dejamos ahí Como vernos a la izquierda, ¿no? Por donde llegamos Más o menos ¿Quieres más balas verdes? No, sí, ya con esas Sí, me encontré una vereda Ya que me van a hacer falta Balas del 7 poquitas Acá hay un chingo En esta casa Está marcada Si ya no quieres el 7 Pues ya las tiro No, sí, ya con esas Lenguas Ya veo ya Todo aquí Una jeringa ¡Gracias! 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 Aquí hay una escarelem Ah, pero yo voy a agarrar a... Esperen Midad la 3 y si me sirve, a ver si es Gracias. Tranquilo, para el susto. Vergas. ¿Por dónde sugieres? ¿Por acá? Yo creo que sí, güey. Aquí en la montaña, acuérdate que había los otros monos. Acá no sabemos qué hay, pero pues no nos están esperando ahí. Creo que voy a hacer cambio de arma, a ver. Ver. Voy a la torrecita esta. Voy a la torrecita. Puedo ver. Voy a hacer algo. Vuelve. 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 Me empiezo a mover Dale, arriba no se ve nada Por la montañita Se ve limpio Pues eso se ve, ¿verdad? Ya vi unos huelles ¿Dónde? No lo viste No lo viste De mi posición Ya lo vi, ya lo vi Por allá Me están apuntando a mí Perdí poquito Ahí Te lo marque Lo voy a jalar, ¿eh? Te pones el tiro Lo hago un poquito más abierto Ya Se estaban asomando Sí Eran los Me dieron uno Esperando Ay, espérate No, es que me iban a rodear, güey Me estaban rodeando Chego culero No, es que me iban a rodear No, es que me iban a rodear No, es que me iban a rodear A WHOA A PERMENTA A PERMENTA A PERMENTA Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Te saliste en verdad? No. ¿Estoy adentro? No, está afuera. No lo veo. No lo veo en la búsqueda. Un poco. A lo mejor se fue al sur. Voy a ir a asomarme al sur. No lo veo en la búsqueda. Ok. Dejad por un arma que quiero. Ok. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.